Una muchachita que en ese momento lo era todo y que al cabo del tiempo terminó siendo un recuerdo brumoso el vago recuerdo de un serradito pobre un tapado marrón y un simple nombre que acaso era María ¿Acaso te llamara sumamente María? No se miras el eco de una vieja canción pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón si eras como la calle de la melancolía que llovía y llovía sobre tu corazón María en la sombra de mi fiesta es tu paso el que regresa María y tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos María María la más mía, la lejana si volviera otra mañana por la calle del avión tus ojos eran puertos que guardaban a un ser un son de sombras y un pasado de sol pero tus manos buenas regresaron presentes para curar mi fiebre despeñida de amor un otoño te fuiste tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz y eras como el paisaje de la melancolía que llovía y llovía que llovía y llovía sobre la calle María en la sombra de mi fiesta es tu paso el que regresa María María en tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos María la más mía, la lejana si volviera otra mañana por las calles por el avión te acordás hermano que tiempos aquellos eran otros hombres más hombres los nuestros no se conocía coca ni morfina los muchachos de antes no usaban gomina te acordás hermano que tiempos aquellos 25 abriles que no volverán 25 abriles volverá a tenerlo si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿dónde están? los muchachos de entonces barra vieja de ayer ¿dónde están? yo y vos solos quedamos hermanos yo y vos solos para recordar te acordás las mujeres aquellas minas fieles de gran corazón que en los bailes de Laura peleaban cada cual defendiendo su amor ¿te acordás hermano la rubia mire? que quité lo de Anzen al guapo al guapo Rivera pensar que casi me amasijo una noche por ella y hoy hoy es una pobre mendiga la fienta ¿te acordás hermano qué linda que era? se formaba rueda pa' verla bailar cuando por la calle ay la veo tan vieja doy vuelta la cara y me pongo a llorar para canciar se queda un cazón un dios que de mí y hacia todo alfombrado y aquellos que corrieron en el barrio acuden gritando padrino penal el barrio alborota con su algarabía y allí en la vereda se ve entre el moncón el rostro margrito de alguna pebeta que ya para siempre perdió su ilusión mientras por lo bajo la vieja del barrio comentan la cosa con admiración ha visto señor qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó y un sano cabrero resonga y la fuerza corrió un compadrito manuelo copado aquí en cuesta casa o se no me entra me son dado cuenta que este es un cabrero son brogüenza estupendo yo prima de dar espacio de doña Vizurora y camela urtachón saraca muchacho gritemos más fuerte uy dios que amarre tenía un cobre a tirado que bronca muchacho le hizo el otario gritemos pulguita padrino peral y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar se llena de angustia su alma marchita pensando que nunca tendrá el blanco a jugar mientras por lo bajo la vieja del barrio comentan la cosa con admiración ha visto señora que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó y un mano cabrero que retonga en la puerta porque un compadrito manuelo copado aquí en cuesta casa hotel en un metro en un metro en un metro canfe en flero cumbadrito que parla con cipas que no sabes que no son oídos el papá de la novia me son dado cuenta que no son que querés que le haga hermano si es regalo si es regalo del destino el afán de ahorrar dinero nunca ha sido mi virtud me electrician las burbujas y los ojos femeninos desde aquellos dulces días de mi alegre juventud pero yo no me arrepiento de aquellos lindos momentos que en la vida disfruté tuve todo lo que quise y hasta lo que yo no quise la cuestión que disfruté mi conducta fue serena yo fui pródigo en la buena y en la mala me encogí magnante y vagabundo y hoy lo sobro tanto al mundo que le puedo dar changui si unas manos me fallaron otras fueron más cordiales unos besos fueron dulces y otras bocas como hiel pero siempre tuve agallas pa' capear los temporales y de nuevo entre los zorros al pasarme y secarte que querés que le haga hermano si nací pa' morir pobre con un tango entre los labios y en un tango entreverao juego, canto, bailo, río y aunque no me quede un cobre al llegar la última hora que me quiten lo bailar ¡Apá! 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 Caray, jajay, 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 jajay. ¿Qué te importa si la mina del burin se está espiando? Si te traicionó el amigo y la tinta te secó. Si el destino que es criollazo, justicia y vengador, a verarlos contra el suelo a la ingrata y al traidor. Suenen, suenen las guitarras que se alarga el bando de on, que la música se olvidó y el olvido la ilusión. Que ha de darte la alegría y el consuelo en el dolor, para que así vos te rías igual que el nervioso dolor. Ja, caray, jajay, 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 jajay. Oh, Mario, ja, 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 ¿qué andas penando? Sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira? Si tras la noche más oscura sale el sol, y de la vida hay que reírse igual que yo. Ja, caray, jajay, 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 Me engrupiste bien debuste con el cuento en la tristeza Pues creí que te moría y te dejaba pegado Pegaba cada suspiro que hasta el papel de la piedra Te detonaba de a poco hasta quedarte pegado Te dio por hacerte el hombre y te pegaste al escabio Te rasgaron del laburo por marmosa y por cebo Yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste Y entré a quererte por sonras a fuerza de compasión Te empezó a gustar el monte y dejaste en la tinta Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral Como entró a escasear el vento me dice cada maripa Que me dejaste de cama con vista al hospital Como quedaste en la vida Y tu viejo un pobre sano Era chivo con los cosos atorrantes como vos Me pediste una ayuda Entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro Pero pa' los cosos Allá como a la semana Me mangaste pa' cigarros Después pa' cortarte el pelo y pa' ir un rato al café Una vez que discutimos me fajaste con los tarros Que si no nos cambien tengo esta manita Yo sé Decime si yo no he sido para vos Como una madre Decime si yo merezco lo que me pensás hacer Bajo el bacán la cabeza Y el tan rana y tan compadre Besándole los cabezos Lloró como una mujer De tal amor que tuve tengo heridas Heridas que nos cierran y sangran toda vida El dolor de haber querido ciegamente Matando inútilmente la dicha de mi día Tarde me di cuenta que al final Se vive igual mintiendo Tarde comprendí que mi ilusión Se marchitó queriendo Pobre amor que está sufriendo La amargura más penada Y ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada Me incita una vez más Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas De qué decir De cada amor Que tuve tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran todavía El dolor de haber querido ciegamente Perdido en un torrente de burlas y mentiras Sigo en mi rodar Sin esperar Y sin buscar amores Ya murió el amor Porque el dolor Le marchitó las flores Y aunque llores y me inflores Mi ilusión no ha de volver A ver Que ya la pobre está cansada Vencida Destrozada De tanto padecer Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Y todo lo que di Todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrentas Y al final de cuentas De qué decir De De desde qué puerto Ni por dónde llegarás Amor Amor En los cuales Quieras Un día Cruzarás por mi camino Como un anuncio De la primavera Será mañana O tardarás tal vez Pero yo siento Pero yo siento Que está cerca ya Y así vivo esperando Porque sé que alguna vez Sonriendo te presentará Si no me engaña Si no me engaña el corazón Cuando me dice que vendrá Como en el cine Y en los cuentos Hoy no más feliz Se cumplirá Si no me engaña el corazón Y frente a mí Te encuentro Un día Yo te daré La bienvenida Con la dulce melodía De un cantar real Yo sé Que tú me buscas Como yo te busco a ti Amor Que ya has tardado tanto Apúrate Que aún tengo El alma joven Y hay en mis labios Un alegre canto Yo sé cómo eres Y cómo es tu voz Porque en mis sueños Ya te imaginé Por eso que algún día Nos cruzáramos los dos Amor te reconoce Si no me engaña el corazón Cuando me dice que vendrá Como en el cine Y en los cuentos Mi sueño más feliz Se cumplirá Si no me engaña el corazón Y frente a mí Te tengo un día Yo te daré La bienvenida Con la dulce melodía De un cantar Lo de amor Vecina No me haga caso Ni migre con desconfianza Y hace rato Y hace rato Que la paso Parado frente a su casa Al verla Usted me parece Que está mi mamá en la reja Porque esta casa era mía Cuando era mía Mi vieja El barrio está transformado Y hoy veo Y hoy veo al llegar De lejos Que solo en él No ha cambiado La casita De los viejos Y hasta la verja De hierro Desde allí parece hablarme Y usted me mira Y usted me mira Y su perro Me ladra Como pa' echarme Y usted me mira Y su perro Señora Me ladra Como pa' echarme A ver si usted supiera Ahora soy un extraño Sin embargo Entonces era del barrio Lo sabe Pero hace muchos años Cuando Cuando mi mamá Era la dueña De casa Toda esta casa Era mía Toda Porque era mía Mi vieja El barrio Está transformado Y hoy veo al llegar De lejos Que solo en él No ha cambiado La casita De los viejos Y hasta la verja De hierro Desde allí parece hablarme Y usted me mira Y su perro Me ladra Como pa' echarme Y usted me mira Y su perro Señora Me ladra Como pa' echarme Sobre mi madre Querida Ya no es más mía Mi vieja Y el varón del tango Invita a la del estribo Se acabó nuestro cariño Te dijiste fríamente Yo pensé pa' amistad Puede que tengas razón Lo pensé y te dejé sola Sola y dueña de tu vida Mientras yo con mi conciencia Me juzgaba el corazón Hice re fuerte los ojos Y apreté fuerte los labios Pa' no verte Pa' no hablarte Pa' no gritarte un adiós Y tranqueando despacito Me fui al bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro dragos Lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací calavera Y así me habré de morir A mí me tira la farra El café la muchachada Y donde haya una milonga Yo no vuelvo a estar sin ir Bien sabe cómo yo he sido Bien sabe cómo he pensado De mis locas inquietudes De mi afán de callejear Mala suerte si te pierdo Mala suerte si ando solo El culpable soy de todo Ya que no puedo cambiar Porque yo sé Que mi vida No es una vida modelo Porque quien tiene un cariño Al cariño se ha de dar Y yo soy como el jilguero Que aún estando en jaula de oro En su canto llora siempre Quedando loco de volar He tenido mala suerte Pero hablando francamente Yo te quedo agradecido Has sido Novia y mujer Si la vida de apurarme Con rigores hay puntiría Ya podés estar segura Que de vos no Me acordaré Yo no pude prometerte Cambiar la vida que llevo Porque nací calavera Y así me habré de morir A mí me tira la farra El café la muchachada Y donde haya una milonga Yo no puedo estar sin ir Bien sabes Cómo yo he sido Bien sabes Cómo al pensar De mis locas inquietudes De mi afán de callejear Mala suerte si hoy te pierdo Mala suerte si ando solo El culpable soy de todo Ya que no puedo cambiar Campaneo mi catrera Y la miro desolada Solo queda de recuerdo El cuadrito que está allí Hinchas viejas las flores Y mi alma atormentada Eso es todo lo que queda Desde que se fue de aquí Una tarde más tristona Que la pena que me aqueja Arregló su vagallito Y a mi lado me dejó No le dije una palabra Ni un reproche Ni una queja La miré que se marchaba Y pensé Todo acabó Si me viera estoy tan viejo De mi blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza De mi negra soledad? ¿O será porque me cruzan Tampuleros berretines Que voy por los cafetines A buscar felicidad? Un lincito que conoce Mis amargas desventuras No te extrañe que hables solo Si es tan grande mi dolor Si me faltan su anzuelo Sus palabras de ternura Que me quedan ya en la vida Si mi vida está en su amor ¿Cuántas noches voy vagando A mis diados sentidos? Fue el brazo de mi amiga Mi amiga de mi Dios Hoy en curda No lo niego Que será muy vergonzoso Pero llevo más en curda A mi pobre corazón Si me viera Estoy tan viejo De mi blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza? ¿O de mi negra soledad? ¿O será porque me cruzan Tampuleros berretines Que voy por los cafetines A buscar felicidad No sé Pero a veces Frente a frente A ver si es capaz De mirarme fijo Al interpelarlo Ya que es de coraje ¿Cómo lo pintas? ¿O crees que he nacido? A vivir temblando Soy mucho más hombre De lo que crees Desde hoy Es día y noche Lo voy a andar buscando Y donde lo encuentre Ya me vas a ver Total pa' qué sigo Sin ella mi vida No es vida ni es nada No sé más quién soy Total pa' qué sigo Si mi alma está herida Si no hay madrugada Que me haya dormido Me encuentro perdido No ves como esto Pensé Pensé muchas veces De no hacer la escala Dejarlo tranquilo Perdonar su acción Y no hay remedio Mis horas Mis horas las paso Cerrando los puños En esta obsesión Habló mi experiencia Por eso hasta ahora Traté de ser fuerte No lo pude ser Y todo es inútil Mis ojos la lloran Tendré que perderme Por esa mujer Total pa' qué sigo Sin ella mi vida No es vida ni es nada No sé más quién soy Total pa' qué sigo Si mi alma está herida Si no hay madrugada Que me haya dormido Me encuentro perdido No ves como esto No ves como esto Es cosa ser más Que tiene la vida Yo no la quería Cuando la encontré Hasta que una noche Me dijo resuelta Ya estoy muy cansada De todo Y se fue De cosas hermanos Que tiene la vida Desde este momento La empecé a querer Cuánto sacrificio Hice pa' olvidarla En cuántos andando Mi vida perdí Quién hubiera dicho Que por su cariño Tira tanto supo Como los que di He tirado la vida Por los cafetines O pa' mostrarle a todos Que ya lo olvidé Pero todo es grupo Y al quedarme a solas He llorado hermanos Como una mujer Como una mujer Dos años enteros La tuve a mi lado Y nunca ni en sueños Quererla pensé Quién iba a decirme Quién iba a decirme Que loco Yo un día La vida daría Por verla otra vez De cosas hermanos De cosas hermanos Que tiene la vida Que por su cariño Ya no sé La empecé a querer Que por su cariño Que por su cariño Amargado por el opio Que me diste tan fulé Francamente estoy cabrero Y jamás lo olvidaré En una noche en Balurbar Te juré que te quería Mucho más que al alma mía Y que a mi madre también Te acoplaste Al cóndorro de Esteban Te arraba De lo que te juro Hasta diquero Por tenerlo Que se volvió Se acabaron las versías De mi nombre en peregrino Y era el verso más divino Llevarte en mi corazón Y en mis noches de divismo Por los tristes arrabales Ríme tiernos madrigales Que a tu lado desocen Tu te vida en cada estrofa Mi amor, mi fe, mi ventura Y la inefable ternura Y la inefable ternura De tu almita De mujer Cuantas noches en mi rante Pulintito de poeta Una lágrima indiscreta Furtivamente cayó Y pensé que eras el sueño Más intento de mi vida Porque aún sangra la herida Que tu asciente me causó Tu que conoces la historia De lo mucho que he sufrido Decime quién te ha querido Con más intensa pasión Y del fondo de tu alma Silenciosa, triste y muda La amarga verdad desnuda Te dirá Y en mis noches de divismo Por los tristes arrabales Ríme tiernos madrigales Que a tu lado desocen Tu te vida en cada estrofa Mi amor, mi fe, mi ventura Y la inefable ternura Sobre tu almita De mujer De mujer